de niebla fue augusto á ver á víctor á acariciar al tardío hijo de éste á recrearse en la contemplación de la nueva felicidad de aquel hogar y de paso á consultar con él sobre el estado de su espíritu y al encontrarse con su amigo á solas le dijo y de aquella novela o cómo era así ni bola que estabas escribiendo supongo que ahora con lo del hijo la habrás abandonado pues supones mal precisamente por eso por ser ya padre he vuelto a ella y en ella desahogo el buen humor que me llena querrías leerme algo de ella sacó víctor las cuartillas y empezó á leer por aquí y por allá á su amigo pero hombre te me han cambiado exclamó augusto por qué porque ahí hay cosas que rayan en lo pornográfico y hasta a las veces pasan de ello pornográfico de ninguna manera lo que hay aquí son crudezas pero no pornografía alguna vez algún desnudo pero nunca un desvestido lo que hay es realismo realismo sí y además cinismo no es eso cinismo sí pero el cinismo no es pornografía estas crudezas son un modo de excitar la imaginación para conducirla á un examen mas penetrante de la realidad de las cosas estas crudezas son crudezas pedagógicas lo dicho pedagógicas y algo grotescas en efecto no te lo niego gusto de la bufonería que es siempre en el fondo tétrica por lo mismo no me agradan sino los chistes lúgubres las gracias funerarias la risa por la risa misma me da grima y hasta miedo la risa no es sino la preparación para la tragedia pues a mí esas bufonadas crudas me producen un detestable efecto porque eres un solitario augusto un solitario entiéndemelo bien un solitario y yo las escribo para curar no 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 las escribo para nada sino porque me divierte escribirlas y si divierten á los que las lean me doy por pagado pero si a la vez logro con ellas poner en camino de curación á algún solitario como tú de doble soledad doble sí soledad de cuerpo y soledad de alma a propósito víctor sí ya sé lo que vas á decirme venías á consultarme sobre tu estado que desde hace algún tiempo es alarmante verdaderamente alarmante no es eso sí eso es lo adiviné pues bien augusto cásate y cásate cuanto antes pero con cuál ah pero hay más de una y cómo has adivinado también esto muy sencillo si hubieses preguntado pero con quién no habría supuesto que hay más de una ni que esa una haya mas al preguntar pero con cuál se entiende con cuál de las dos ó tres ó diez ó n es verdad cásate pues cásate con una cualquiera de las n de que estás enamorado con la que tengas más á mano y sin pensarlo demasiado ya ves yo me casé sin pensarlo nos tuvieron que casar es que ahora me ha dado por dedicarme á las experiencias de psicología femenina la única experiencia psicológica sobre la mujer es el matrimonio el que no se casa jamás podrá experimentar psicológicamente el alma de la mujer el único laboratorio de psicología femenina o de ginepsicología es el matrimonio pero eso no tiene remedio ninguna experimentación de verdad le tiene todo el que se mete a querer experimentar algo pero guardando la retirada no quemando las naves nunca sabe nada de cierto jamás te fíes de otro cirujano que de aquel que se haya amputado a sí mismo algún propio miembro ni te entregues á alienista que no esté loco cásate pues si quieres saber psicología de modo que los solteros la de los solteros no es psicología no es más que metafísica es decir más allá de la física más allá de lo natural y qué es eso poco menos que en lo que estás tú yo estoy en la metafísica pero si yo querido víctor no estoy más allá de lo natural sino más acá de ello es igual cómo que es igual sí más acá de lo natural es lo mismo que más allá como más allá del espacio es lo mismo que más acá de él ves esta línea y trazó una línea en un papel prolóngala por uno y otro extremo al infinito y los extremos se encontrarán cerrarán en el infinito donde se encuentra todo y todo se lía toda recta es curva de una circunferencia de radio infinito y en el infinito cierra luego lo mismo da lo demás acá de lo natural que lo demás allá no está claro no está oscurísimo muy oscuro pues porque está tan oscuro cásate sí pero me asaltan tantas dudas mejor pequeño hamlet mejor dudas luego piensas piensas luego eres sí dudar es pensar y pensar es dudar y nada más que dudar se cree se sabe se imagina sin dudar ni la fe ni el conocimiento ni la imaginación suponen duda y hasta la duda las destruye pero no se piensa sin dudar y es la duda lo que de la fe y del conocimiento que son algo estático quieto muerto hace pensamiento que es dinámico inquieto vivo y la imaginación sí ahí cabe alguna duda suelo dudar lo que les he de hacer decir o hacer a los personajes de minibola y aun después de que les he hecho decir o hacer algo dudo de si estuvo bien y si es lo que en verdad les corresponde pero paso por todo sí sí cabe duda en el imaginar que es un pensar mientras augusto y víctor sostenían esta conversación nivolesca yo el autor de esta nivola que tienes lector en la mano y estás leyendo me sonreía enigmáticamente al ver que mis nivolescos personajes estaban abogando por mí y justificando mis procedimientos y me decía a mí mismo cuán lejos estarán estos infelices de pensar que no están haciendo otra cosa que tratar de justificar lo que yo estoy haciendo con ellos así cuando uno busca razones para justificarse no hace en rigor otra cosa que justificar a dios y yo soy el dios de estos dos pobres diablos nivolescos